Una lástima, faltó tan poquito y tan poquito y de una amargura bárbara Aparte por una situación ajena a uno, ¿no? Pero bueno, es parte de estas carreras de Ovalos Las lanzamos muy bien en ese momento, estábamos en el puesto 17 en el lanzamiento Pasé tres autos, me puse 14 y en el momento del accidente de Pato Yo venía pegado a Pageno y McLorley McLorley lo toca a Pageno cuando levantamos por la amarilla Pageno entra en trombo y yo por evitar el tiro que con Pageno que justo estaba delante mío Pierdo el auto y me voy contra el muro Una pena, faltaba tan poquito, veníamos tan bien Un top 15 seguro y con posibilidad de pelear en el top 10 Después de una carrera que siempre me fue a cuesta arriba Porque no había tenido suerte con las amarillas No había tenido suerte con esas situaciones Y siempre tuve que ir atrás para adelante Pero en ese momento estábamos firmes en el top 15 Y peleando por un lugar en el top 10